Entonces los gánsters controlaban Chicago. Había soborno, los detectives aceptaban su parte sin decir ni pío. Aquello era un gran negocio. Y sin embargo era un asco. No tenía emoción, cualquier ciudadano podía ser un estafador. Ya sabe cómo preocupan a la gente las apariencias. Esto es atractivo, esto no. Por fortuna yo lo he superado. Ahora hago lo que los demás solo sueñan. Hago arte cuando alguien muere. ¿Lo entiende? Soy el mejor artista homicida que ha existido jamás. Los escoceses invaden nuestro suelo. Y por esa razón todo se vuelve urgencia y alarma. En los últimos 12 meses nuestros colonos en Irlanda han sido asesinados. Nuestras iglesias profanadas. Nuestro clero perseguido. La corona se ha mostrado apática en defender allá nuestra iglesia y nuestro reino, señor. Tal vez con gente alrededor no sea más fácil enjuiciar su caso. Oiga, Sasa, soy Fritz. ¿Cómo está mi pastelito de carne? No te retires. Le gustará la reunión de psicoterapia de grupo. Es un espectáculo. Si nos aburrimos nos ponemos a cantar. Mi padre era un hombre fuerte. Un peleón de taberna amigo de prostitutas vulgar y borracho. Un tipo ordinario. Mi madre era muy romántica, pero también borracha. ¿Eres tan estúpido como para imaginar que hallarás una vida más gratificante? Lo que encontrarás son personas como las que dejas abandonadas aquí. Solo que nadie cuida de ellas ni la mitad de bien. Y tú tampoco vas a poder cuidarlas. Porque nadie cuida de nadie. Es otro mundo. Desde aquel día fatal en que los primeros se dieron dos pedazos de fango salieron del mar y le gritaron a las frías estrellas. ¡Soy yo, el hombre! Nuestro gran temor ha sido siempre el conocimiento de nuestra mortalidad. Pero esta noche vamos a arrojarle el guante de la ciencia a la mismísima y espantosa cara de la muerte. Yo en vuestro lugar empezaría por Dios. Id a vuestra capilla y ved si está en casa. Y desde aquí vosotras dos. Estoy harto y asqueado de veros. ¡Al diablo a mi familia, si el diablo puede aguantarla! Wanda, no tienes ni la menor idea de lo que significa ser inglés. Siempre tan correcto, siempre tan reprimido, temiendo constantemente decir alguna inconveniencia. Como por ejemplo, estás casado y que te digan, mi mujer me ha abandonado hoy. O bien, tienes hijos y te contesten, murieron abrazados el viernes. Ya estaban de acuerdo cuando... Cuando me hicieron entrar en el tribunal, ya estaban de acuerdo. ¡Ya estaban de acuerdo! Me metieron en el hospital. Igual, igual que un criminal. Nada pude decir, nada pude hacer. Tuve que... Que quedarme allí. Antes te hubiera volado la cabeza. Pero no pagarás igual. Te caerá un mínimo de 20 años. Verás llegar la vejez tranquilamente. Solo, sin mujeres. Saldrás hecho un desastre. Deprimido. Podrido por las comidas. Sí, señor Fielding. Usted irá a recogerla después de la función. Buenas noches. ¿Cómo dice usted? ¡Oh, sí, señor! Ya le daré el recado. Aquel verano fuimos de vacaciones al Gran Cañón. Estábamos junto al borde contemplando una puesta de sol, cuando de pronto sentimos el impulso de besarnos. Entonces yo me quité las gafas y ella hizo lo propio. Tengo ahora tres números como hechos a su medida. Lo malo es que se los prometí a Ruth Etting. Tal vez pueda retirarle uno. No va a ser fácil, pero si lo consigo, le cobraré... Lo mismo que a la Etting, una tercera parte de lo que suelo cobrar, ya que a esa chica le tengo cierto afecto. Ni aunque haya un incendio. Ni siquiera si hoy es un golpe seco en mi casa y al cabo de una semana sale de aquí un olor que solo puede ser el de un cadáver putrefacto. Y has de llevarte un pañuelo a la cara, porque el hedor es tan fuerte que te vas a desmayar. Aún así, no llames aquí. En esta sala solamente hay asesinos. Michael, abre los ojos. Esta es la vida que llevamos la que elegimos. Y solo hay una cosa segura. Ninguno veremos el cielo. Ninguno veremos el cielo.